Están campeando los dos porque están jugando el Call of Duty Eso me va a gustar mucho porque van a ser partidas muy rápidas como has comentado Son partidas que a veces incluso es difícil entenderlas hasta cierto nivel Y bueno empezamos partida y van a Dreamland Van a Dreamland, escenario legal, para que lo sepan, legal por completo No importa lo que diga otra persona Pero que es versión de estilo final, ¿no? No, 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 esto es Dreamland de verdad, tú no ves el árbol Esto obviamente es Dreamland de verdad Es que está remodelado para el Ultimate Pero bueno, ahí la agarra al saca fuera del escenario Ahí le está poniendo presión, el presión de escudo que tiene este hombre Qué miedo da, mira, mira la presión No le está dando oportunidad de respirar Que es exactamente lo que tienes que hacer contra un Shoto No le puedes dejar respirar Porque si le dejas respirar te va a agarrar con un Focus Shield Shoryuken Bien, Enido Bueno, la verdad es que Alex se nota que hoy está bastante fuerte Está poniendo bastante presión a Costa y no le tiene ningún tipo de miedo a los combos tantos que tiene Ken Pero veremos cómo continúa la partida y saber si Costa se despierta un poco con esos paddies que está comenzando a realizar Las que Alex está jugando muy muy bien, se le veía de primera mano muy a gusto No, no, no te preocupes, no hay problema, eso está así para que no se escuche doble el audio Vale, vale, vale Y le lleva el primer stock ML41 a Costa con ese Opsmash El Opsmash El Opsmash famoso de, uy, y se lo lleva con el Shoryuk famoso de los Shottos Ya se lo dije, que está doto, que el Opsmash Andom Online funciona siempre Es el clásico de, ah, me has tocado el escudo, pues adiós Sí, sí, no te preocupes, cuidado con ese golpe que no me lo hubiese más Se ha comido finalmente Alex, que no ha conseguido aprovecharlo, Costa por su parte Y veremos cómo suben los porcentajes, gracias a Costa que, uff, no ha hecho hirdo Pensaba que Alex iba a hacer hirdo, es muy típico este tipo de combos Ya, uy, muy bien hecho ahí con el tech para evitar una situación muy peligrosa Ahí está ya porcentajes peligrosos el Opsplayer Pero ahí le está metiendo los combos, le está manteniendo en el aire Le está haciendo la vida difícil al Shotto Player A ver qué logra hacer aquí ML41 para quitarle este stock al Shotto A ver, a ver, le agarra Se lo juega, le dispara un poquito, le dice adiós Le está poniendo mucha presión, le intenta leer el rol, no logra leérselo No, la verdad es que Alex está jugando muy tranquilo, está pensando bastante bien Sí, 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 creo que no se iba a sentir ningún modo de marcha Y un random Shoryuk se lo lleva A ver, es que... Bueno, random no era, pero... Bueno, un poquito random igual si era, eh Porque Costa es un poco... No, 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 porque él sabe que hay algo que le gusta mucho hacer a este Foxplayer Es saltar por encima de los personajes Mucho cuidado, mucho cuidado Que Alex está comiendo muchísimo daño gracias a ese golpe de ajo que se ha llegado a comer ¿Sabes que Costa está aprovechando muy bien las oportunidades que le da a Alex para agitarle? Uy... Finalmente esa patada se lo lleva a ese Dage por parte de Costa Era muy, muy potente Exacto, como está diciendo ahora mismo este... No, no, no era, era antihéroe Este hombre es un muy buen antihéroe Especialmente si sabes que a la Fox le gusta saltar por encima de ti Y irse para el otro lado Es Costa, eh Costa también es su liante Han hecho muy, muy bien el primer partido Ha ido, está muy cerca A ver qué logra pasar ahora A ver qué pasará en la segunda partida A qué escenario nos iremos Si iremos a Dreamland de nuevo No sé Tendremos que ver Yoshi's Story Buen mapa Creo que Alex quedó aquí Muy buen mapa para el Fox Muy buen mapa para Alex porque le permite... Bueno, igual pide Falco Escoge el mejor... La mejor canción de Yoshi's Story El de Millie Igual se viene un Falco, eh No, se queda con el Fox Se queda con el Fox Que sabe que le ha ido bien Solamente le falta evitar una o dos interacciones Voy a hacerlo rápido Esto para que lo tenga un molo Nos vamos al próximo partido Round 2 Yoshi's A ver, a ver La presión La presión que tienen ahora mismo estos jugadores Ahí están poniendo presión Agarrando, sacándole para afuera Metiéndole todo tipo de presión a este hombre El Fox Player no le está dejando mucho espacio para respirar Y tampoco tiene mucha ayuda ahora mismo con el escenario Costa Porque al final del día Yoshi's Story es un escenario muy pequeño Muy claustrofóbico Con bordes muy bajos Y muy cercanos Entonces puede matarle el Fox mucho más rápido A ver, es un mapa muy cómodo para Alex Por eso ha elegido Me acabo la cadena de Tanto uppers como fens Que puede ser Es muy cómoda Y creo que el apps más Llega en plataforma en la zona neutra No en los lados Y yo creo que es algo bastante positivo para Alex Vamos a ver como Costa afronta esto He intentado hacer un shine Para quitarle el recovery No ha logrado conectarlo Pero ahí le está poniendo presión Simplemente caminando a su alrededor Y le mata Muy buen down tilt A tilt Muy, muy bien Costa está aprovechando muy bien las oportunidades Como hemos comentado antes Ya Y veremos si Alex empieza ya A buscar las kills De alguna otra manera Porque Costa está empezando a asildarle Y a jugar de una manera defensiva Mucho más cómoda Que Alex no se consigue Pensar Alex, hay que tener mucho cuidado Aquí ya porcentaje peligro Y se lo lleva Lobsmash Muy bien hecho ahí de parte de Alex Sí, sí Era muy inesperado Ni siquiera que no lo ha esperado Era muy buen move La verdad Y yo creo que Costa ni siquiera lo ha visto venir Cuidado con su superpar Apps Joder Apps por parte de Alex Que pueden ser muy peligrosos Uy, uy, uy Cuidado Que en esa última plataforma Te puedes morir muy temprano Hubiese tenido un 10% más Y quizás hubiese llevado el stock ahí El jugador de Fox Muy bien Espera por parte de Alex Agarra Les a V Uy Fox está buscando ese asesinato Ese atraco En la tercera plataforma Tienes que tener mucho cuidado aquí Ken Uy Alex había hecho muy bien Y sabía cuando tenía que salir De esos hits De Seal Pero se ha acercado Y Costa ha dicho Mira Te agarras el abrido Pero esta te la llevas conmigo O sea que te gusta el runback Después de alejarte Voy a tirar este forward smash Que seguramente conecta ahí También conecta ese Off smash Muy bien hecho De parte del Fox Bueno, volvemos al neutral 0-0 Hemos reseteado por completo Aquí está En el segunda partida De este set Hay que recordar Que son dos PJs Que nada Te puede sacar mucho porcentaje Sobre todo por parte de Costa Al ser un soft Pero veremos si Alex Consigue aprovechar Ya que ha elegido este mapa El mismo Para jugarlo Y veremos si esta sea La última partida de Alex Fiel parte de Winners O tendremos que ver La tercera partida Muy bien pesado Y esperado por Alex El drag down Muy bien hecho ahí Del parte de Fox A ver Le agarra Le sube Cuidado Bájalo Ken ahí poniendo mucha presión Porcentaje ya peligroso Uy Uy La interacción ahí Se ha salvado Uy No No ha tequeado No ha logrado tequear ahí Buenas partidas Buenas partidas Costa se lo lleva Pero han sido partidas Bien cercanas Como hemos comentado Han sido dos partidas Muy rápidas Una pena ese último Tequeo Que no ha sido posible A ver Tengo que decir Que llevamos dos meses Es un torneo Es normal No estar muy acostumbrado A la offline Y a veces Se te puede ir Pero así ha sido una partida Muy interesante De ver Y a mi lo que gustan Estas partidas Son frenéticas No paran Hay cosas Que ni siquiera te despeas Que dirías Joder Estos random Pero no lo ha sido Ya Así que bueno Por parte Estos jugadores Y seguiremos Con La bro ¿Qué te pasa con tres? ¿Qué te indica metes? No Ahora creo que van Las partidas Losers No Mira ahí Ajá AF Bueno Ha sido una gran partida Gran gran partido Honestamente Voy a poner esto un momento Ha sido Un tec El que pudo haber cambiado Todo eso Bueno También en el primer partido Yo voy Yo voy